Una vez iniciado sesión en nuestra aplicación R-Control, lo que podemos ver en los eventos Ahora, como logramos de que el armado y desarmado nos llegue aquí el botón de armado y desarmado Para eso vamos a darle a enviar configuración remota Le damos a enviar, nos pedirá un pin Aquí colocamos el pin con el cual deseamos armar la alarma y desarmar desde el celular Yo pondré el código del 1 al 4 Presionamos ok Y aquí nos va a decir alma o desactiva o desalma tú al alma localmente Yo le daré ok y esperaré a que empiece a contar Cuando la cuenta empiece a arrancar en el celular, que ya vemos que empezó a contar Yo voy a armar mi panel Almo mi panel y le doy a Enter Y esperamos unos segundos a que el armado y desarmado llegue a nuestra alarma Si podemos ver, el panel suena que está comunicando Y nuestro Mini 4G está palpadeando Esperemos unos segundos Está comunicando Ahí se escucha un delay Una vez escuchado el delay quiere decir que la comunicación llegó correctamente Y esperemos unos segundos a que cambie Aquí vemos que me llegó un correo Que la alarma ha sido activada por el usuario número 1 Y aquí vemos que me aparece el botón de armado y desarmado Aquí podemos desarmar la alarma Y aquí me dice que está armada Solo en Addison Commercial Somos los líderes ¡Cumbre! ¡Cumbre! ¡Cumbre!